Pranavayu generalmente se encarga de tu acción respiratoria y tu proceso de pensamiento. Bueno, si esto ocurre, entrará inercia en el cuerpo. Tu prana entre el ombligo y la base de la garganta no funcionará como debería. Tu acción respiratoria y tu proceso de pensamiento y tu sentido del olfato disminuirán. Estos tres son muy vitales para que tú seas un ser humano vibrante. Mira, hay varios movimientos dentro del cuerpo, algo que cada individuo puede reconocer hasta cierto punto. Si eres médico, piensas en términos de flujo sanguíneo y otras, ya sabes, las funciones glandulares que suceden, las cuales determinan tus estados de ánimo y tus experiencias. Pero hay algo más profundo que eso. Eso es. Lo primero es el movimiento de energía, el movimiento de diferentes vallos en el sistema. No debería haber bloqueos. Así que hay canales vitales dentro del cuerpo, particularmente en la región de la cabeza. Si estos canales están bloqueados, mantenerte en pie de forma exuberante es un gran esfuerzo. Así que es en este contexto que pasaremos las próximas cinco lunas llenas examinando la mecánica de lo que hace a un ser humano alegre y exuberante. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué hay que hacer? La palabra bayu significa literalmente aquello que se mueve, generalmente con referencia al aire. Ahora mismo, aquí, ya sabes, el aire se mueve con fuerza, no puedes ignorarlo. Está moviendo un montón de cosas con él. Así que este aspecto al que nos referimos como bayu es aquello que se mueve, también es un elemento dentro del cuerpo de manera fundamental se manifiesta como cinco bayus básicos. Bueno, si quieres entenderlos un poco más profundamente, se convierten en diez. Si quieres conocer todos los pormenores sobre ellos, se convierten en ochenta y cuatro. Pero son demasiado sutiles. Tendrás que dedicar vidas de enfoque para descifrar estas cosas. Por lo general, si tienes los cinco bayus en su lugar y funcionando, las demás cosas se activarán de forma natural y funcionarán por sí mismas. Lo que significan estos bayus es porque mueven todo en el sistema. Tus fuegos digestivos, si se tienen que mover, estos panchabayus son necesarios. La circulación se debe producir, los nutrientes se deben extender por el cuerpo, los desechos se deben eliminar a nivel celular. Para que todo ocurra, necesites movimiento. Si detienes el movimiento, entonces verás que el cuerpo no será capaz de mantener la vida. Así que, si es que el flujo es pleno, o es un flujo restringido, o estreñido, este es el aspecto que estamos analizando. Para respirar de la manera correcta, si observas a un niño, verás, si un niño está dormido, verás que el niño respira de tal manera que la respiración sucede en gran parte entre la base de la garganta hasta el ombligo. No expande el bajo vientre, solo aquí y aquí. No esto. Algunos adultos podrían haber desarrollado el hábito de respirar por todo el vientre. Bien, si esto ocurre, entrará inercia en el cuerpo. Si generas gases por debajo del ombligo, es decir, si comes cierto tipo de alimentos, bueno, ya hemos pasado por esto. Para aquellos de ustedes que han estado en ingeniería interior, si comes demasiado material tuberoso, como las papas y otras sustancias tuberosas, generarás gases por debajo del ombligo. Una vez que generas gas allí, tu prana entre el ombligo y la base de la garganta no funcionará como debería. Y la dinámica, los niveles de dinamismo en tu sistema bajarán. Esta es una razón por la cual quienes desean meditar, quienes son estudiantes y quienes necesitan concentrar su mente y permanecer despiertos durante largos periodos de tiempo, no deberían comer esas sustancias. Otra razón por la que esto está ocurriendo en todo el mundo hoy en día es que a medida que el mundo o a medida que los tontos creen que se están volviendo más y más modernos, su comida se hace más vieja y más vieja y más vieja. La comida fresca es para los incivilizados. Si eres muy civilizado, debes ir a un supermercado, comprar una caja que tiene un envoltorio de plástico, quitarlo y tirarlo, sabiendo perfectamente que no se puede biodegradar y que la lata está hecha de otra cosa, normalmente de plástico, aluminio o lo que sea. A partir de allí, si quieres, puedes calentarla en el microondas, que es otra cosa mala que estás haciendo, y te la comes. Esto puede tener mínimo tres meses. No, no, estaba en el refrigerador. Se conserva. Y le han puesto conservantes para que no se dañe. Eso es un doble error. Ahora, en la tradición yógica, si cocinas cualquier cosa, máximo en una hora y media debes consumirlo. Si hay ciertos tipos de productos, hasta cuatro horas está bien. Más allá de eso, no lo tocas. No importa lo sabroso que sea, lo agradable que sea, no tocas nada, porque entonces desarrollarás gases en el sistema. Gases no solo en el estómago, que sentirás obviamente, sino que desarrollarás vayus en el sistema que trabajarán en contra de tu prana vayu. Es decir, tu acción respiratoria y tu proceso de pensamiento y tu sentido del olfato se reducirán con el paso del tiempo. Estos tres son muy vitales para que tú seas un ser humano vibrante. Todas estas son diferentes formas de activar diferentes pranas a diferentes medidas. Así que lo más sencillo para ti es, tal vez, seis, siete minutos, digamos. Verás que hay una recarga de energía en el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!